¡Silencio! Buenas noches, señoras y señores. Esta noche, en tu alma por una cena, tenemos el placer de... ¡Hola! ¡Casi me ahogo! ¿Eres tú? Sí, soy Susana. ¿Te gusta la flor? Sí, pasa al fondo. ¿Me acompañas, guapo? No puedo. Estoy ensayando. Empieza con el invitado. ¿Ensayando? ¿Invitado? ¿Qué invitado? El de fondo. Es lo normal. ¿Lo normal? ¿Pero por quién me tomas? Una es muy decente, ¿eh? Vamos a ver. ¿Tú no has venido aquí a trabajar? ¿A trabajar? En eso habíamos quedado. Empiezas con él y luego conmigo. ¿Con los dos? ¡Cerno! Yo se lo había quedado contigo. ¿Conmigo? ¿O sea que pensabas cobrar sin trabajar con los demás? ¿Por qué no jugamos al mus? Yo le parto la cabeza a Ana por convencerme a hacer una cita a ciegas. Él, con traje y unos papeles, tú con la flor en la boca. Ah, él te dirá, ¿eres tú? Y tú le dices, sí, soy yo. Luego, todo es muy fácil. Al día siguiente, ¡sois novios! Y me toca un sátiro que quiere que esté con él y con todos los demás. Alta, un momento. ¿Tú no eres la maquilladora? Yo no. Y tú no eres Bernardo, el del tiro largo. Pues no. Esto es un programa de televisión, ¿eh? ¿De televisión? ¿Me están viendo en la tele? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Si quieres disfrutar. Si quieres pasárselo bien. Si quieres saber de qué va el programa Tu Alma por una cena. Por cierto, ya que estoy aquí, ¿estás casado? ¡Corten! ¡Corten!